ANGELES FRIEND ANGELES FRIEND Ángeles, tú no les ves pero ya están aquí a tu alrededor Están muy cerca y contigo van, vienen de ANGELES FRIEND Como Raph Fury que no te dejan más, esta es la realidad Que podrán disfrutar los que más se tendrán Tú lucharás con rap hábilmente, contra fuego y rayos Cerca del que estará, de todo te protegerá Aunque tú no lo ves, hay un diablo que podrá tentarte Pero si tú querrás con rap, tú lo vencerás Rabia y frustración, emociones negativas con las que todos tarde o temprano nos vamos a encontrar La mejor manera para liberarse de ellas es sacarlas de nuestro interior Quizás desahogándose con una amiga No lo logré, Uri, no fui capaz de salvar a Mickey No es culpa tuya, no has podido hacer nada, la culpa es de los que lo planearon Pero no todo el mundo consigue liberarse hablando Y entonces, son problemas ¡Maldición! ¡Sulfus! Sal de ahí, maldita sea, déjate ver No, la crema no ¿Qué has hecho? La crema está creciendo Se llenará la cocina La rabia y la frustración Todos antes o después debemos enfrentarnos a ellas Así que lo mejor es que nos encuentren preparados Si no, se corre el riesgo de empeorar las cosas ¡Nos alcanzará los pies! Yo, lo siento Olvídalo Pensemos en escapar La toma de aire, es la única salida ¡Vamos, adelante! ¡Rápido! Ahora tú, Kaviria, ¡vamos! ¡Deprisa! ¿Yo? Sí, tú, rápido, no hay tiempo que perder Ahora te toca a ti Pero... Nada de peros Yo he sido el causante de todo este lío y no te dejaré atrás Uri, trata de no perderte, te vamos siguiendo todos ¿Y cómo lo hago? No puedo ver ni dónde tengo las manos Vamos, bien ¡Sulfus! ¿Estás ahí? ¡Vamos, rápido! ¡Adelante! Siempre último, no pierdes las costumbres Debemos tener cuidado Esta casa ya eliminó a cuatro de nosotros Si no estamos atentos, no llegaremos lejos Por una vez estoy de acuerdo contigo, Ángel ¿Oyeron eso? ¿Qué fue? No lo sé, pero no parece muy amigable Uri, ¿va todo bien? Uri, ¿me oyes? Parece que no ¡Kaviria! ¿Puedes ver lo que ocurre con Uri? ¡Kaviria! Uri y Kaviria desaparecieron Parece que han desaparecido, Zulfus No es posible ¡Qué caída! Pero, ¿dónde estamos? Parece una buhardilla ¿Y esa música? ¿De dónde viene? Lo descubriremos ahora ¿De dónde diablos...? Viene de allí ¡Ah! 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 Esos dos... Nosotros ¡Ah! ¡Raf! ¡Raf! ¡Despierta! ¡Dulce, Miki y Uri! ¿Pero están bien? ¡Claro que estamos bien! ¡Nunca he estado mejor! ¡Vamos, Raf! ¿A ti te parece normal quedarte dormida hoy? ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo dirás en serio! ¡No! ¡Es broma! ¡Y nosotras casi le creemos! ¡Yo creía que era verdad! ¿Pero qué es tan triste? ¿Y por qué es tan divertido? ¿Y por qué están vestidas así? Bueno, si quieres jugar, juguemos. ¿Qué dices? De acuerdo. Te diré... ¿Por qué vamos vestidas así? Pero cierra los ojos. Muy bien. Por aquí, ven. Más despacio. Párate aquí. ¡Ya puedes abrir los ojos! Estamos vestidas así porque somos tus damas de honor. Hoy es el día de tu boda. Pero yo... Oh, Zulfus es un muchacho muy afortunado. ¿Zulfus? ¿Qué? ¿No te quieres casar? Después de... lo que has hecho para conseguir la dispensa angelical, ¿acaso te has fijado en otra persona? No, Raf solo está un poco emocionada. Se va a casar como una humana con el chico que ama para poder vivir juntos el resto de su vida como ellos quieren. Es tan romántico. Será una ceremonia preciosa. Sí, inolvidable. La ceremonia. Queda poco tiempo. Tengo que preparar todo. Ya verás el sitio que he elegido. Te va a encantar. Debo irme si no cabiría. ¿Y yo? Tengo una cita con Gas para discutir sobre el buffet. Vayan. Yo me quedaré con Raf y le ayudaré con el vestido. Creo que todavía falta algo. Claro. Faltan los invitados y los novios. Pero no... ¡Ya lo sé! ¡Alas de flor! Solo faltaban las flores. Pésimo trabajo. ¿Así es como los diablos dicen los cumplidos? No, es la forma que tenemos los diablos de decir. ¿Pero qué clase de lugar infantil y vulgar es este? Es donde todo el mundo quiere casarse. ¿Eso es lo que tú crees? Conociendo a Zulfus no le gustará. Oye, mira. Zulfus ha cambiado. Finalmente ha obtenido el permiso eterno y se convertirá en humano para casarse con Raf. Ya no es un bruto como lo eres tú. Si él es feliz así... Vamos, alégrate. Hoy es un día muy especial. A. Almendras. B. Barbacoa. C. Canelones. D. Deja eso. Vamos, aléjate del buffet. Solo me aseguraba de que todo se encuentre bien. Claro. Si te aseguras un poco más de cerca, terminarás dentro de la tarta de chocolate. Tal vez. Y bien... ¿Y el helado? ¿El helado? Gas, no me digas que te lo has comido. No. Yo no hice nada. ¿Tengo que creer en un diablo? Pero es la verdad. Lo puedo demostrar. Mira. Mira esto. ¡Ah! ¡Qué asco! Tu boca huele peor que... que... tu boca huele peor que cualquier cosa que apeste. Gracias. Yo aquí no encuentro rastro de helado. ¿Eso... significa que... no habrá helado? ¿Puedo prepararlo yo? ¿Un buen granizado? He pensado en algo más impactante. ¡Hielo! ¡Guau! ¡Pero si son Rafisulfus! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Bueno, para ser sincero... ...la debo probar. ¡Ni te acerques! ¡Fuera rápido! ¡Desaparece! Solo quería flamer un poco de hielo. Ya me voy. El novio necesitará ayuda. ¡Adelante! ¿Te molesta? No. ¿Desde cuándo lo haces? Con ese traje estás increíble. Gracias. Aún no puedo creerlo. La dispensación, el matrimonio con Raf... ...me parece todo tan irreal. ¿Nadie te obliga a casarte con ella? No es eso. Yo... yo amo a Raf. Pero nunca podía imaginar que este día llegaría. Y sin embargo, aquí estamos. A unas pocas horas... ...de que se conviertan en marido y mujer. Pero seguiremos siendo amigos. Claro. Seguro. Oye, lo digo en serio. Tú, Gas, Kaviria... nunca los olvidaré, te lo prometo. Un diablo no suele cumplir sus promesas. Pero yo he conseguido la dispensa. Ahora soy humano. Y estoy siendo sincero. Sí, yo te creo. Vamos, date prisa o llegaremos tarde. Estoy listo. El matrimonio del siglo es el triunfo del amor. Es tarde, pero ¿cuándo llega la esposa? Un diablo casándose con un ángel parece de otro mundo. De otro mundo. Es una forma de decir. Colega, ¿ha ensayado su parte? Obviamente, ¿no? Ya me lo imaginaba. Este matrimonio será una tortura. Una tortura, sí, eso es. Hmm... Sopopilo está encantado de casarse. Ay, bendito inconsciente. No sabe el infierno que le espera. Rafa está guapísima. ¿Qué dije de malo? Cállate, gordiflón. No lo empeores. Hmm... Ahora daremos comienzo a la ceremonia. Al fin. Al fin seremos libres para amarnos. Por fin. Por fin estaremos juntos. Ay, ¿qué ocurre? El ramo. Hay que dárselo a Rafa. Es verdad. No hagas nada. Es demasiado tarde. No. Una novia sin ramo tendría mala suerte. Debo dárselo ahora, antes de que sea tarde. Deténla. ¡Cuidado! ¡Ay! Rafa, ¿estás bien? ¿Pero qué está pasando? Esto es solo un sueño. ¡Todo esto es solo un sueño! ¿Qué ha pasado? ¿Y la boda? Era solo un sueño. Por ahora. Pero muy pronto podría convertirse en realidad. ¡Tú! ¡Tú eres reina! ¡Bravo, Rafa! Lo has adivinado. Ja, 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 ja. Ángeles. Tú no les ves pero ya están aquí a tu alrededor. Están muy cerca y contigo van. Vienen de año y tal. Como rap fury que no te dejan más. Esta es la realidad. Que podrán disfrutar los que más se tendrán. Tú lucharás con rap hábilmente contra fuego y rayos. Cerca del que estará de todo te protegerá. Aunque tú no lo ves, hay un diablo que podrá tentarte. Pero si tú querrás, porra, tú lo vencerás.